Sí, miren, en nuestras conversaciones esta semana, y eso es extraordinario también que tiene el cine, han habido amor de cada uno de nosotros para distintos films que han sido premiados también, y reconocimiento y admiración, no toda es imposible, 21 con 7 premios, imagínense que siempre va a haber una situación que un poco nos va a pene a algunos de nosotros, así que lo que le puedo decir es que cada una de las películas que han entrado en esta competencia han tenido sus admiradores y personas que reconocieron el talento con el que han sido hechas, indudablemente es lo que suele suceder con el cine.